Bueno esta es la entrada, esta es la entrada a Ures viniendo de Hermosillo hacia Mazocawi La entrada a Ures o la salida hacia Rayón, íbamos hacia Rayón, así que vámonos Bueno saliendo de aquí de Ures hacia Rayón, 40 kilómetros, tan solamente 40 kilómetros de aquí de Ures y llegamos a Rayón Sonora Ahí vamos a estar un ratito en el río, disfrutar un ratito en la sombra ahí, a comer unos burritos paseados Ya los burritos los compramos y vamos a proceder a pasearlos Aquí hay un pelito, cerquita de Ures, cerquita de Ures está un pelito, vamos a acuriciar Se llama Santiago, Santiago de Ures El templo Que bonito, no había visto una iglesia pintar de esa forma Un pelito muy pequeño, que está saliendo de Ures, también tiene sus SIGs, aquí lo podemos ver Está como a 2 kilómetros ahí de la carretera Número 14, como si viniera uno a Rayón El pueblito se llama Santiago, Santiago de Ures Tengo aquí, al entronque hacia San Miguel de Orcasitas Esta es Racería Bueno, ayer andábamos en San Miguel de Orcasitas Y este es el camino Del otro modo, si estás en San Miguel de Orcasitas, usted tiene que ir al Tronconal Recorrer unos 30 y tantos kilómetros Recorrer unos 30 y tantos kilómetros Y del Tronconal hacia Ures 60 Y luego ganar a Acá a Rayón Otros 38 kilómetros Del otro modo, de allá De San Miguel de Orcasitas Aquí son como unos 25 o 30 kilómetros Terrasería Pues no sé cómo esté Pero en fin Seguimos Ya estamos a la mitad De Rayón Sonora Estamos a la mitad más o menos De Ures a Rayón Es el kilómetro número 23 O sea que nos faltan ya Como unos 17 Kilómetros para llegar Pues ya Vamos llegando a Rayón Ya vamos llegando Al municipio de Rayón Ahí se ve El arco de Bienvenida Y en un rato más Vamos a ver las letras Y de ahí al río Vámonos para el río Bienvenido a Rayón Pueblo fundado En el año de 1638 Y aquí están sus letras Turísticas de Rayón Sonora Bienvenido a Rayón Sonora Bienvenido a Rayón Senora Bienvenido a Rayón Bienvenido a Rayón Sonora Venvenido a Rayón Sonora ев qué�ando de Printemps Bienvenido a Rayón Sonora Eybahçeve Vamos ahora, en Vela, en Vela Municipal de aquí de Rayón. Aquí está el Estadio. El Estadio de Alberto, El Pelón Morales. Aquí está arreglado con motivos navideños, el DIF Municipal, que se pide en la localidad de Rayón. Son pueblos muy pintorescos, muy limpios, porque la gente es muy amable. Bonita, lo que hay que buscar, es una hua loca, irse al río, para descansar un rato. Pasear Municipal, y en una ocasión que habíamos estado aquí. Y seguimos la ruta. Quiero que tranquilo está el señor Estadio. Llegando ahí en los Acneos, todas las victorias. Hola. Y ya vamos llegando al río. Acá nos dice que para acá, este es el palacio municipal. Nosotros vamos al río. Aquí está el arco. Como me gusta esta zona, este pedacito. En una ocasión que pasamos, traía mucha agua. Hasta aquí, aquí estaba el río. Y en una ocasión no pudimos pasar. La vez que íbamos a la presa El Novillo. No podíamos pasar, ya que estaba llovido. Y nos pasó una persona muy amablemente de aquí. Allá te le trae donde dice Carbo. Carbo son como 40 kilómetros ya. Nosotros nos vamos a quedar un día aquí en este lugar. Vamos a disfrutar aquí un rato del río. Y ya después nos vamos a ir ahí con unos compañeros que nos invitaron. Bueno, seguimos, seguimos aquí en el río. Río de San Miguel. Vean qué chugada. Vean qué hermosura. Qué tranquilidad. Este río viene ya de Opoepe Sonora. Pasa por aquí. Se enfila a San Miguel de Urcasitas. Hasta ya terminar a la presa. Acá para el lado de Hermosillo. Aquí la gente muy saludadora. Muy platicadora. La poca gente. Se ve gente. Se ve poca gente. Pero la que encuentras, te vas a hacer plástica. Y bueno. Aquí ahorita vamos a, a reunirnos con los compañeros. Unos vienen de Hermosillo. Unos vienen de, de río rico Arizona. Nosotros venimos de Caborca. Vamos a reunirnos allí. A platicar. A charlar. Vean nomás. Qué preciosidad. Con ganas de, de meterse al charco. Vean estas vistas. Hacia aquel lado está el mirador. Allá está el mirador. Ya está el mirador. Dominas. Una vista muy hermosa. Dominas todo, todo lo que es el poblado de, de Rayón Sonora. Alcanzas a ver. Eh, los sembradillos. Que hay a sus alrededores. Los campos. El río. El curso del río. Este pasa por, prácticamente. Atraviesa. El, el, el poblado de aquí de, de Rayón Sonora. Ayer estuvimos en. San Miguel de Ocasitas. Que también pasa el río por ahí. Y aquí hay un camino. Hay un camino que va a Opodepe. El municipio también, no más que no tiene. No tiene. Vía pavimentada. Es terracería. Estoy en buenas condiciones. Estoy en buenas condiciones. No es el propósito de ir ahí. Pero pues. A ver. A ver si nos aventamos. Y aprovechamos la recta. Ahorita andamos visitando pueblitos. Andamos. Visitando ranchitos. Los. Lo que nos encontremos. Somos. Rodando por Sonora. Nuestro propósito fue rodar los 72 municipios. Conocer los 72 municipios del estado de Sonora. Y ya lo logramos. Aquí está el parche. Que me otorgaron. El parche que me otorgaron. Y. Pues ahora. Andamos. Pues. Volviéndolos a recorrer. Ya que pues nos gusta rodar. Nos gusta conocer. Sonora. 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 Antes. Que otras partes. Ya hemos ido de Chihuahua. Ya hemos ido de Baja California. Miren. Allá está una garza. No sé si se alcanza a distinguir. Allá levantó el vuelo. Allá anda un caballo. Muy bonitos paisajes para acá. Eso es lo que me gusta. Hemos llegado allá. Ya. Ahorita. Estuvimos en Ures también. Pues lo mágico. No más que pues. Como era temprano. No alcanzamos a hacer otras actividades. Allí. Ir a conocer. Los centros de interés. Los puntos de interés. Simplemente no venimos. Porque tenemos compromisos. Ahí nos vemos al rato raza. Al rato vamos a dar una vuelta allá por la plaza. Por la plaza pública. Vamos a ir al mirador también. Vamos a hacer una serie de imágenes. En una serie de videos. Allí para. Mostrárselos. Así que. Si les gusta el video. Manita arriba. Suscríbanse. Es gratis. No cuesta. Ahí anda un chucho. Un perrito. Muy simpático. Le gusta correr en círculos. Le gusta correr en círculos. La vuelta en círculos. La otra vez. Que vinimos. Ahí estuvo. Un lado de nosotros. Y nos llamó la atención de esa costumbre. De. De correr en círculos. Ahí va. Mira. Muy simpático. Muy. Muy amigable. Vean. 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 Anda gustoso. Aquí está otro. Vean. Este es un poco más tímido. Y este así. Así se le lleva. Y si está cerca de uno. También. Uno deja de. De correr. Nos lleva. En círculos. Y en lo que le hacía, miren, sigue corriendo Ya le di De comer Y sigue aún corriendo Sin embargo este, miren aquí Calmado Hasta el chivero Toma Te falta una oreja Y no para, no para Veanlo La otra vez que vinimos también Con esa costumbre de correr en círculos Aún estando cerca aquí No para, es un perro muy Muy imperativo Ha de tener profesión chivero Ha de arrear ovejas o chivas Porque eso Yo no lo llevo haciendo Corre el círculo No se detiene un rato No descansa Veanlo más Una sugerencia Cuando vengan a estos lugares No tiren basura No la dejes Si hay una Plata de basura Un tambo de basura Deposítenla ahí Aquí está uno Si no hay Pues no lo dejes Tirada Llévensela Agárrenle en una bolsita Y llévensela A ir allá en un cadernal Un cadernalito Para los amantes de las aves Que les gusta Los que les gustan las aves Aquí hay Muchas aves Te vas al Más allá Al fondo del río Y tranquilamente Te pones a cazarlos No me refiero A cazarlos con Con armas O una resortera Con la cámara Con la cámara Te pones a cazarlos Y ahí vas a verlos En su hábitat natural Es algo que se disfruta mucho Ver el comportamiento De la fauna Aquí en estos lugares Te encuentras Codornices Chureas Correcaminos Cadernales Y un sinfín de aves Tarres T Rentale Y un sinfín de aves Bueno, vamos a seguir la ruta, estamos aquí en la plaza y en frente del templo de Nuestra Señora del Rosario Espérame, voy a dar vuelta aquí, no, voy al mirador Palacio Municipal, está tomando un videíto Hay una pequeña procesión Ahí está el mirador, mira, es lo que venía aquí, mira, ¿ves? Bueno, vamos un rato al mirador, mirador aquí de Rayón Sonora Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza El mirador Cerro de la Cruz, aquí en Rayón Sonora Aquí unas bonitas vistas, unos bonitos paisajes hacia el río, hacia la Campiña Están las escaleras que va hacia la Cruz Cuidado nomás, qué chulada Aquí estamos en el mirador, con una vista hacia el pueblo Allá podemos ver el templo católico de Nuestra Señora del Rosario Allá donde va aquel vehículo Es el camino o la carretera que va de Ures a Carbó Y obviamente pasa por aquí, ¿no? Y pasa por el río, exactamente ahí donde va pasando ese pica Bueno, vamos a la Cruz La Cruz está, o se encuentra aquí A unos cuantos pasos Está una escalinata Está una escalinata que nos lleva hacia la Cruz Ahorita corto el video y le digo cuantos escalones hay Bueno, hay 48 escalones 48 escalones Hasta llegar a este sitio La parte más alta del mirador De Rayón Sonora Aquí se obtiene una mejor vista Una vista más completa De todo el pueblo De Rayón Sonora Ese es el camino Que nos trae hasta aquí al mirador del pueblo Puedes venir muy tranquilamente en auto Subir hasta acá, hasta la parte más alta Hasta aquel lado Es la entrada Donde están las letras turísticas Las letras gigantes Donde dice Rayón Sonora Y para este lado Es donde sale O la salida Hacia Carbó Bueno, pues ahora nos toca bajar La escalinata Cuando vengan a este mirador Pueden tener unas excelentes vistas Una excelente vista panorámica De todo, de todo el pueblo Y de todos sus alrededores Pueden ver De donde uno entra aquí a la población Hasta donde uno sale Acá andamos No tengan miedo Es normal de la madre que trae de todo Aquí vamos a pasar por el río Río San Miguel Aquí en Rayón Sonora Cuando reándola con la gente Adiós vieja Más amor Unino Unino La Comunidad No, no, no. Ven nomás, que chula, estamos aquí, y seguimos aquí, en el río San Miguel, aquí en Río Sonora, y ya, pero vean, ya aquí están las visitas provenientes de diferentes puntos de aquí de la ciudad de Sonora, Hermosillo, Caborca, Puerto Libertad, Agua Prieta, y Río Rico, Arizona. Aquí es pasadera continua, muy continua de vehículos de Carboa, Rayón y de Rayón de Caborca. Pues este es el otro hotel de, este es el otro hotel de la localidad de Rayón, Hotel Santa Elena. Esta es parte de la carretera, la que conduce de Urez, Rayón y Caborca. Ya vamos de salida, ya vamos de retirada, después de haber pasado una buena velada. Nos vamos buscando un abarrote, para llevar un refresco, una sola. Ahí. Bueno, pues vamos al modelograma. Andamos buscando un abarrote. Está bien, bueno. Ahora sí, ya vamos de retirada. Este es el camino, esta es la entrada a Opodepe. Primero, este camino, y es de terracería. Más o menos unos 30 kilómetros. Este es el municipio de Opodepe. Bueno, ahora sí, vámonos. Carbo. Por la carretera 182. 42 kilómetros. Y ya estamos en carbón.